La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes en el marco de la Feria Universitaria del Libro en su edición 33 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a nombre del rector de la Máxima Casa de Estudios en el Estado de Hidalgo, el maestro Adolfo Pontivo Loyola, así como del presidente de la FUL, edición 33, el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Challenge and Trends in Multimodal Fall Detection for Healthcare, que por su traducción en español es Retos y Tendencias en Sistemas Multimodales de Detección de Caídas para la Salud, y que presenta el autor principal, el doctor Irán Ponce, profesor investigador de la Universidad Panamericana México. Me presento, mi nombre es Omar Arturo Domínguez Ramírez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en esta ocasión participo como moderador de la sesión de la presentación de este magnífico libro. Para dar inicio a esta sesión de presentación, daré lectura a este gran currículum que describe de manera muy breve al doctor Irán Ponce. El doctor Irán Ponce es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Panamericana México y líder del Grupo de Investigación, Inteligencia y Visión Computacional INVICO de la misma universidad. Se graduó de Ingeniería en Mecatrónica en el año 2008, recibió su maestría en Ciencias de la Ingeniería con Especialidad en Control Inteligente en el año 2010 y recibió su doctorado en Ciencias Computacionales en el año 2013 por el Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México. Del 2011 al 2014 colaboró en Continental AG México en el área de pruebas capacitando y poniendo en marcha la automatización de procesos de gestión de la calidad. En el año 2013 cofundó y fue director hasta 2016 de la Startup Solarium Labs, un centro de innovación tecnológica con aplicaciones en inteligencia artificial para la industria. Desde el 2015 es consultor independiente en el área de mecatrónica e inteligencia artificial y como investigador, él es autor de la técnica de inteligencia artificial denominada Redes Orgánicas Artificiales. Actualmente es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es autor de más de 70 publicaciones en revistas y congresos internacionales, 8 capítulos de libro y 4 libros en el área de inteligencia artificial y robótica. Ha sido editor invitado de diferentes números especiales en reconocidas revistas científicas. Actualmente es editor asociado de las revistas IEEE, Access and Mathematical Problems in Engineering. Ha sido galardonado con el premio al diseño de sistemas gráficos para la ciencia de la vida y la biotecnología por National Instrument en el año 2009. Premio a la juventud de la Ciudad de México por parte del gobierno estatal en el año 2014. Premio a la mejor tesis de doctorado sobre inteligencia artificial por parte de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial 2014. Premio Google a la investigación en América Latina para el año 2017, entre otros múltiples premios y reconocimientos. Además es miembro del Comité Técnico sobre Redes Neuronales en el IEEE Computational Intelligence Society. Miembro del Comité Técnico en Robótica y Mecatrónica en la International Federation for the Promotion of Mechanics and Machine Science. Miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, entre otros. Su principal investigación se centra en el diseño de métodos de inteligencia artificial y sus aplicaciones en robótica y mecatrónica. Doctor Irán Ponce, sea usted bienvenido a nombre de las autoridades de la Máxima Casa de Estudios. Es un honor para nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tener su presencia virtualmente en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad. Sea usted bienvenido. ¿Algún comentario que quiera vertir, doctor? Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada me siento muy honrado de haber sido invitado a esta Feria Universitaria del Libro. Y muchísimas gracias por permitirme presentar este libro que con mucho gusto estuvimos haciendo el año pasado y que afortunadamente pudimos tener la oportunidad de que fuera editado por una de las mejores editoriales en términos académicos en ingeniería. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues para poder continuar voy a compartir parte de la presentación y algunos descriptivos del libro y hacer una serie de preguntas que son de interés general para poder fortalecer la presentación de este trabajo, gran trabajo editorial con esta notable compañía editorial que es Springer. Muy bien. Doctor Iram, bueno, pues esta es la portada asociada a este notable libro y también con portada principal. Ahí tenemos algo descriptivo de este interesante libro que sin duda alguna será una gran aportación a la comunidad académica y científica del país en temas de salud. Doctor Iram Ponce, si usted me permite, me gustaría empezar por preguntarle ¿de qué trata este libro y de dónde nace el interés en su escritura, en su conformación? Claro. Bueno, este libro, como bien lo dice su portada, ¿no? Son retos y tendencias en detección de caídas para la salud. Básicamente la idea es tratar de hacer una recopilación de un conjunto de trabajos que se están llevando a cabo en investigación, justamente en los últimos años para poder hacer detección de caídas. Es de interés particular para nosotros buscar de alguna manera poder asistir a la vida desde el punto de vista tecnológico. Sabemos que lo podemos hacer desde diferentes perspectivas, sin embargo, pues también la tecnología puede aportarnos, ¿no? Y uno de los problemas mayormente reportados a nivel mundial, y de hecho es la segunda causa de muerte accidental en el mundo, es cuando las personas sufren caídas. Cuando las personas llegan a tener estos eventos por el tipo de accidentes que puedan ocurrir, normalmente las personas adultas son las que tienen mayor incidencia en este tipo de problemas. Y uno de los retos ahí es que las personas a veces se encuentran aisladas, no se pueden comunicar con alguien, e incluso por la gravedad de la caída posiblemente puedan tener algún daño que no les permita recuperarse. Y en ese momento es en donde realmente entra una parte crucial, ¿no? En el momento en cuándo se va a hacer de alguna manera una aproximación hacia estas personas y que puedan ser ayudadas desde el punto de vista de la salud. Muchos de ellos pierden desafortunadamente la vida al estar esperando, pues, por alguna, por algún tratamiento o simplemente para que los lleven a un hospital, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Las tecnologías hoy en día que tenemos nos pueden permitir tratar de monitorear a este tipo de personas con la intención de ver si en algún momento sufren alguna caída y emitir algún tipo de alarma o dar auxilio o reportar para dar auxilio en algún momento específico. Entonces, para nosotros esto es muy importante y desde el punto de ingeniería, por supuesto que también conlleva un gran reto, ¿no?, para poder hacer este tipo de tecnologías en las cuales, pues, lo que nos gustaría hacer, ¿no?, es que la tecnología fuera lo menos permisiva sobre las personas. Es decir, que no se encuentren de alguna manera yendo en contra de la privacidad y de la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, a manera general, de eso se trata el libro, ¿no?, justamente de cómo las diferentes tecnologías que tenemos hoy en día van a dar algún tipo de solución para la detección de caídas en personas, principalmente personas adultas mayores. Interesante contribución, doctor Ponce, básicamente porque hoy día el tema de la salud es un tema crucial, es una palabra clave, no solo en la sociedad abierta, también en el desarrollo de ciencia y en la parte académica. Hoy los estudiantes de distintas áreas buscan hacer contribuciones tecnológicas con el propósito de hacer asistencia médica. Y esto es verdaderamente notable, un trabajo muy bonito y muy interesante. Veo que en la portada del libro y en este libro participan algunos colaboradores con usted. ¿Nos podría hablar al respecto, por favor? Sí, claro. Digamos, esta contribución nace de, justamente, como comentaba, pues la necesidad de buscar diferentes tecnologías que puedan asistir a las personas. Y en este caso, dentro de nuestro grupo de investigación en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad Panamericana, formamos el cuerpo de este grupo de investigación, básicamente lo conformamos cuatro investigadores, que justamente somos los que estamos en este libro participando. Está, por ejemplo, la doctora Lourdes Martínez, ella se dedica mucho a la parte médica desde el punto de vista de inteligencia artificial. El doctor Jorge Brieva, que él ha estado haciendo aplicaciones biomédicas ya por muchos años. Es un gran experto, principalmente, en la parte de visión computacional. Y el doctor Ernesto Moya, que también tiene muchos estudios y ha tenido muchos proyectos en términos de inteligencia artificial, visión computacional y dedicado a las aplicaciones biomédicas. Él también conoce mucho de la parte de señales, de electrónica, que también se utilizan en este tipo de dispositivos. Nosotros buscamos, de alguna manera, tratar de ver qué otros autores o qué otras personas han estado interesadas en hacer este tipo de contribuciones. Y bueno, básicamente, el libro es una recopilación de diferentes trabajos de investigación científica que se están llevando alrededor del mundo. Entonces, participan aproximadamente 30 autores de diversas partes del mundo en las colaboraciones que están dentro de este libro. Sin duda alguna, es una buena integración de trabajo profesional. Y sobre todo, este equipo que conforman, doctor Irán Ponce, muchas felicidades por ello. Es un ejemplo a seguir de trabajo colaborativo. Gracias. Por otro lado, hay algo interesante aquí, ¿por qué es importante un sistema de monitoreo de caídas? A pesar de que ya dio algo en principio, me gustaría que nos diera a conocer, porque ese es algo importante por saber, ¿cuál es el propósito de esto? Claro. Un sistema de monitoreo de caídas, pues como su nombre lo indica, va a tratar de buscar la forma de poder entender, y de poder percibir si una persona ha sufrido una caída o no. Eso, en principio, suena sencillo de alguna manera, simplemente podríamos colocar alguna cámara, y con eso podríamos ver a una persona y determinar si ha caído o no. Sin embargo, pues existen muchos retos desde el punto de vista de ingeniería que no permiten que eso sea tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, en términos de una cámara, normalmente, pues está influenciado por la iluminación que existe en un cuarto, posiblemente alguien puso un objeto que está obstruyendo la visión de la cámara, y entonces, de alguna manera, comenzamos a enfrentarnos a otro tipo de retos que suceden en la vida cotidiana. Y cómo podemos acercarnos o confrontar esa realidad para poder poner un conjunto de sistemas tecnológicos que sean capaces de reconocer una caída, es ahí en donde entra el propósito de hacer este tipo de sistemas de monitoreo. Por ahora, he comentado acerca de que podemos utilizar una cámara, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, sensores vestibles, que son pequeños dispositivos que se pueden colocar en el cuerpo o en la ropa que una persona viste, y a partir de ahí se va conociendo el comportamiento que tienen las personas. Y si de pronto ese comportamiento cambia, pues entonces ahí podemos comenzar a hacer una especie de detección de caída. Podría ser que haya sido una caída, o podría ser alguna otra actividad que estuviera haciendo la persona. ¿Cómo comenzar a discernir o discriminar este tipo de actividades para efectivamente determinar si una persona se cayó o no? Entonces es ahí en donde entra el reto, por ejemplo, de inteligencia artificial. Que sea capaz de tener un sistema experto, esta ingeniería, este, perdón, este dispositivo tecnológico, con la intención de que pueda determinar a partir de un conjunto de patrones que vienen de los datos recuperados, ya sea de los sensores, de una cámara, inclusive de otros sensores que estuvieran alrededor de la habitación, para poder entender si una persona ha caído o no. Con la finalidad de, pues, dar una señal de alarma que sea fortuita y que realmente sea verídica, que sea válida y que no nada más estemos generando falsas alarmas también. Porque, en contraparte, pues, los sistemas de salud también necesitan saber que es válido lo que nosotros estamos generando como para poder generar la ayuda adecuada, ¿no? En caso de enviar una ambulancia, por ejemplo, o a lo mejor decirle a algún familiar de esta persona que se cayó, pues, darle la alarma, pero, pues, se puede asustar si esto no fue real, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, para eso sirve un sistema de monitoreo de caídas. En especial, lo que nosotros estamos tratando aquí es algo que se llama multimodal, es un sistema multimodal, es decir, que viene la información de diferentes fuentes, ¿no? Puede venir de una cámara, puede venir de los sensores vestibles, puede venir de los sensores que hay en un cuarto, en una habitación, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros estamos tratando de especificar aquí en este libro y de recuperarlo, pues, desde diferentes perspectivas que los autores han tratado de investigar, ¿no? Y de trabajar ya por muchos años en esto. Interesante, doctor Ponce. De pronto, pienso en usuarios o clientes de esta tecnología como personas de la tercera edad, personas con enfermedad de Parkinson o alguna otra discapacidad. Por ejemplo, los semipléjicos que están en fase terminal de rehabilitación, a pesar de que ellos puedan andar con sus limitaciones, por supuesto, haciendo su vida cotidiana en calle, pues, no están exentos de que ocurra una caída. Me parece interesante el tema, sobre todo porque abundan un cúmulo de personas que pudieran ser clientes, pacientes e inclusive no pacientes, pero personas de tercera edad. Doctor Ponce, yo asumo que existen retos relevantes académicos y científicos en torno al desarrollo de este tipo de dispositivos, de innovación. ¿podría platicarnos algo al respecto si existen algunos retos relevantes en los que se haya visto involucrado en esta temática? Sí, claro, existen muchos retos. Ya he comentado algunos. Ok. ¿Bueno? Sí, bueno. Sí. Sí. Perdón, hubo una pausa por ahí. Existen bastantes retos, sí, y algunos ya son comentados, ¿verdad? Sí, correcto. Comentaba que estos retos ya, algunos de ellos, por ejemplo, puede ser la seguridad, ¿no? una cámara, ¿no? Si ponemos una cámara, ¿qué tan privada es la información que estamos obteniendo por parte de los pacientes o de los usuarios, ¿no? Eso podría ser un gran reto. Otro de los retos es, ¿cómo vamos a confrontar que diferentes tipos de fuentes de información, cámaras, sensores, sensores vestibles, todos ellos, de alguna manera, están enviando información a un sistema central? ¿Cómo vamos a hacer que toda esa información se concentre, se sincronice y de alguna manera le podamos sacar provecho? Ese es otro de los grandes retos. Uno de los retos principales y de los cuales está muy enfocado este libro es desde el punto de vista de inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer métodos o modelos de datos que tengan la capacidad suficiente como de poder predecir entre un tipo de caída y otra caída, ¿no? O sea, a lo mejor podemos discernir entre si es una caída frontal o una caída lateral o si una persona se agachó en lugar de haberse caído, ¿no? Entonces, hacer como este tipo de discriminación entre diferentes actividades, ¿no? Que finalmente, pues, en el día a día estamos haciendo y de alguna manera podría hacer que las tecnologías pudieran fallar, es ahí en donde entra uno de los grandes, grandes retos, ¿no? ¿Cómo poder hacer que esto sea más eficiente en términos de la clasificación del tipo de actividades que está haciendo una persona? Y como bien comentabas, no nada más son, digamos, pacientes que tengan algún tipo de enfermedad, sino también pueden ser usuarios, principalmente de tercera edad, o también en los niños se ha visto que se puede colocar este tipo de sistemas de monitoreo para que, pues, las personas que están a cargo de ellos puedan, pues, de alguna manera sentirse más seguros, ¿no? Al momento de dejar, a lo mejor, por algunos momentos a estas personas o que estén distantes, ¿no? Y puedan, puedan al menos tener un poco de cercanía desde el punto de vista digital para que sepan si la persona de la cual se encuentran a cargo se encuentra bien, ¿no? Básicamente, esos son los principales retos que nosotros hemos visto, ¿no? A lo largo de estos trabajos y de esta investigación que hemos estado llevando a cabo, que se puede presentar en este tipo de sistema de monitoreo de caídas. Interesante, doctor Ponce. Seguramente, a veces creemos que, como investigadores, que el proyecto en el que estamos vinculados o estamos emprendiendo puede ser en su totalidad una innovación o puede visualizarse como libre de competencia. y muchas veces para poder publicar estos resultados o proteger intelectualmente es necesario hacer un estudio del estado de la técnica o estado del arte, ¿verdad? Que es uno de los procedimientos relevantes para poder situar nuestro trabajo en el contexto general, particularmente en el tema. Y en este sentido está mi siguiente pregunta, ¿cuál es el valor de este libro respecto a otros que traten sobre lo mismo? Es decir, ¿cuál es la innovación, la diferencia, la importancia que tiene en comparación con alguna otra literatura asociada al tema? Claro, sí, tienes mucha razón. Yo creo que existen tres factores importantes o que distinguen a este libro de otros libros que tengan una misma temática, ¿no? Por ejemplo, el primer gran factor es la parte multimodal, ¿no? Como ya comentaba, tratar de definir cómo vamos a concentrar la información con diferentes fuentes de información, cámaras, sensores, incluso existen, por ejemplo, a través de dispositivos móviles, ¿no? Podríamos utilizar los celulares también para determinar si una persona se cayó o no. Hacer que todo este sistema esté integrado, esa es una de las grandes contribuciones que tiene el libro. Realmente, digamos, en términos temáticos de un libro que va enfocado a sistema de monitoreo de caídas, muy pocos de ellos se concentran en esta parte. Normalmente se concentran solamente cuando proviene la información de una fuente, ¿no? Nada más. Entonces, esa sería una primera contribución. La segunda contribución es que nosotros estamos tratando de vincular todos estos trabajos que están siendo publicados en este libro en la misma temática. Sin embargo, nosotros generamos una competencia también el año pasado. Fue una competencia mundial en el cual nosotros soltamos un conjunto de datos porque nosotros también estamos haciendo investigación sobre el sistema de monitoreo de caídas y nosotros hicimos una base propia, una base de datos propia y la dejamos al público, la dejamos libre para que diferentes investigadores que estuvieran trabajando en lo mismo pudieran hacer pruebas sobre ellos. Entonces, este libro también recupera los trabajos ganadores de esa competencia mundial que nosotros hicimos. Y el tercero, y yo creo que es lo más importante que tiene este libro que contribuye de manera fundamental a la investigación, es que todos los códigos de programación, todas las maneras en cómo se hicieron estos estudios, los liberamos completamente libres. Si ustedes entran a leer este libro, ustedes podrán entender, digamos, de forma académica qué fue lo que se hizo, la metodología, pero también vienen todos los códigos que se utilizaron para hacer todas estas pruebas, para poder determinar el conjunto de datos, pues, cómo se estaba tratando esos datos para determinar si era una caída o no. Es de acceso libre, completamente, y nosotros creemos que si ponemos a disposición este tipo de tecnologías, otras personas se pueden interesar y pueden enriquecer mucho más a este tema tan importante que nosotros pues abordamos, qué tiene que ver con la salud. Qué interesante. Tenía una siguiente pregunta y que tiene que ver justamente con la competencia y el por qué se publicaron estos resultados en este libro. Ya me fue respondida, es bastante interesante el que se haya hecho esa competencia internacional, una elección de los mejores trabajos, sobre todo de que quien tenga acceso a la lectura, quien adquiera esta importante publicación no solamente puede visualizar la metodología y la propuesta de innovación. Lo interesante aquí me parece y que es una de las grandes innovaciones que visualizo, es de que el lector tiene oportunidad de tener acceso al código. Es código abierto, lo puede ejecutar y puede inclusive tener contacto con los autores en caso de que exista alguna duda y hacer innovaciones o modificaciones al código para hacer una mejora que inclusive puede ser en colaboración con los autores originales. Exactamente. Y visualizo justamente esas bondades, ¿no? Pues me parece una muy buena alternativa, muy poco vista, muy poco visualizada, pero también muy noble, una visión importante para poder enriquecer el trabajo en el tema de estudiantes de ingeniería y posgrado que busquen hacer aplicaciones de la inteligencia artificial en estas áreas e inclusive ese código puede extrapolarse y extenderse a otras aplicaciones muy interesantes. Muchas felicidades, doctor Ponce, por esta gran contribución. No sé, ¿algunas otras comentarios que desee aportar a esta gran presentación, doctor Ponce? Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, como tú bien comentas, ¿no? Una de las estrategias que estamos buscando en este libro es que justamente los lectores se involucren, que no nada más sea un lector pasivo que pueda entender la metodología, sino que también sea capaz de, pues, poner en marcha su creatividad, ¿no? Y realmente meterse al tema, tratar de modificar esos códigos que nosotros publicamos, ¿no? Alrededor de este libro, que puedan proponer nuevas ideas, ¿no? Sabemos que estos grandes retos necesitan de grandes soluciones, ¿no? Y para tener esas grandes soluciones, pues, también necesitamos tener a un conjunto de personas que realmente puedan aportar, ¿no? Y la persona puede ser desde aquel que nada más está interesado, ¿no? Hasta aquel que es un experto en el tema, ¿no? Seguramente conociendo nuevos enfoques, nuevas maneras de hacerlo, se pueden crear mejores y mucho más eficientes las tecnologías que nosotros tenemos, ¿no? Veo una gran oportunidad también justamente, desafortunadamente con esta situación que tenemos en la actualidad de la pandemia, pues, también veo que puede tener una gran oportunidad para poder poner este tipo de tecnologías en marcha, que nos asistan y que le veamos de alguna manera un valor, ¿no? A la tecnología desde este punto de vista. Y qué mejor que hacerlo en términos de la seguridad de una persona, en la salud de una persona. Muy bien, doctor Ponce, si algún estudiante, algún profesional que desee vincularse con este trabajo de investigación, particularmente con esta publicación, ¿tendría que adquirirlo de qué modo? ¿Podría adquirirlo de qué modo? Sí, se puede adquirir en línea desde la página oficial de la editorial Springer, ahí se puede buscar el título del libro, Challenges and Trends in Multimodal Fall Detection for Healthcare, y directamente se puede comprar, hay envíos internacionales, entonces está abierto, de hecho, si por ejemplo algún investigador, algún estudiante está en una universidad que tenga vínculos con este editorial, normalmente se pueden encontrar muy buenos descuentos con ellos, incluso hay algunas colaboraciones o convenios con universidades que les permiten tener un acceso gratuito a la información. Pues qué interesante, doctor Irán Ponce, el trabajo es sin duda lo digo con mucha convicción, es un trabajo muy talentoso, hay mucho liderazgo también aquí, se visualiza el valor humano que de la ciencia puede salir en beneficio de la sociedad y de la formación de estudiantes de distintos niveles académicos, me parece una excelente competencia internacional a diferencia de muchas otras que no son malas, pero creo que aquí en esta competencia mundial se deja un valor muy importante y particularmente con un enfoque a resolver temas sensibles como es la salud. Doctor Ponce, a nombre de nuestro señor rector, la máxima autoridad de nuestra máxima casa de estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, le doy las gracias, sin duda alguna este producto y esta presentación serán de mucha contribución para la comunidad académica y científica y muy seguramente habrá personas interesadas de distintos niveles académicos en entrar en contacto con usted. Muchísimas gracias, con esto damos por terminada la presentación de este libro y de nueva cuenta muchas gracias por su contribución, sea bienvenido siempre a nuestra casa de estudios. Un fuerte abrazo hasta la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias Omar y gracias por la oportunidad. Gracias. Chau.